Por medio del ViewBack, ViewData y CleanData no solamente podemos enviar los tipos definidos que ya se encuentran en el sistema como lo son enteros, cadenas, listas, diccionarios sino que también podemos crear otros objetos vamos a crear por acá, dentro del modelo vamos a crear un objeto le vamos a poner aquí usuario ¿Qué pasó? No me apareció por acá creo que no se creó modelo, nueva clase usuario entonces vamos a crear por acá voy a poner string nombre string apellido string correo si se pregunta cómo hago esto para que aparezca de un solo este dato escribo prop y presiono lo que se está bueno solamente con una vez que lo presione ya me sale este aquí para escribir el tipo de datos lo voy a poner aquí edad y si yo presiono tab ya puedo cambiar lo que es el nombre simplemente con esto ahora nos vamos a ir a nuestro controlador bueno y aquí ya tengo el using que hace referencia a esa carpeta ahora bueno lo vamos a crear en un nuevo método llamado usuarios ahora vamos a escribir una lista de usuarios list usuarios y vamos a crear por acá entonces vamos a crear un nuevo usuario vamos a poner el nombre jose jose 29 ok me falta algo por acá aquí este es el error ahora vamos a crear otro usuario vamos a poner el nombre Jairo Jairo apellido campos correo Jairo arroba gmail punto com y vamos a poner aquí edad 25 vamos a crear solamente un usuario más vamos a quitar esto vamos a poner aquí Pedro Rivera Pedro y aquí 35 años entonces aquí ya tenemos nuestra lista ahora la vamos a enviar por medio de un view data vamos a poner aquí usuarios va a ser igual a usuarios o algo también que podemos hacer directamente es hacer esto view data usuarios va a ser igual a la lista no es necesario hacer esto esta asignación lo podemos hacer de una sola vez ahora vamos a ir a home y vamos a crear una nueva vista llamada usuario cshtml ahora vamos a llamar este bueno vamos a hacer algo vamos a crear de un solo nuestra lista bueno para escribir bloquete código en razor lo hacemos de esta manera podemos utilizar código csht dentro de razor si utilizamos el signo de arroba y encerramos entre llaves nuestro código y podemos utilizar código csht tal y cual como lo utilizamos acá sin ningún problema entonces voy a crear mi lista de usuarios voy a poner usuarios va a ser igual a lo que se encuentra en view data usuarios muchas veces quizás necesitamos necesitemos hacer esto para que sea más fácil de reconocer el tipo de datos que tiene solo que aquí tengo que hacer la conversión voy a poner aquí usuario y voy a cerrar a escribir entre paréntesis para convertir este valor en esto bueno ahora voy a recorrer mis usuarios voy a escribir un ul bueno voy a crear una tabla table class table porque utiliza bootstrap 4 table striped vamos a cerrar nuestra tabla vamos a escribir nuestro header TH nombre no me faltó el TR TH nombre apellido correo y edad apellido correo y edad bueno algo que no es muy recomendado en el video anterior yo utilizo lo que es un for each pero el for each es más lento que utilizar un for así que aquí vamos a utilizar un for primeramente vamos a sacar el número total registro registros que va a ser igual a usuarios.count y vamos a recorrerlo por medio de un for vamos a escribir for siempre con el signo de arroba int i igual a 0 i menor o igual a total menos 1 y ahora bueno simplemente vamos a incrementar el contador ahora vamos a lo siguiente vamos a mostrar por acá tr y vamos a mostrar cada uno de los valores aquí me faltó bueno y menor o igual está bien ahora voy a mostrar usuario el índice y voy a escribir el valor que sería nombre esto me va a generar un error apellido porque hay algo que me falta hacer correo y edad y edad bueno ya con esto ya me tendría que mostrar cada uno de los datos pero me está mostrando aquí es usuarios ya me está generando bueno vamos a detener bueno aquí me está mostrando un error porque aquí escribí mal aquí era usuarios entonces aquí ya me lo está mostrando pensé que me iba a generar un error porque pensé que me iba a decir que no iba a encontrar el tipo de datos usuarios extrañamente quizás ya en esta versión de network ya fue de un solo llama los objetos porque normalmente yo tendría que hacer esto using tendría que llamar la carpeta donde se encuentra esta clase que sería data bag.model porque si no no lo encontraría pero siempre me funcionó sin necesidad de hacer eso pero en el caso de que le genera un error que no es encontrado el tipo usuario o el tipo que ustedes hayan creado tienen que hacer esta tienen que llamar este nombre de espacios entonces aquí podemos ver que ya tenemos cada uno de nuestros datos este lo podemos hacer también de esta manera podemos enviar cualquier tipo de datos que nosotros querramos lo podemos enviar a una vista y